Estas imágenes de la visita de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico a Ciudad Real en el día de ayer, junto con el presidente con motivo del anuncio del traspaso de competencias de parques nacionales para 2022, tenía otro interés evidente. Y es que con el grifo del trasvase abierto a plena potencia para conducir al Levante los últimos trasvases aprobados, mientras se mantuvo cerrado por las obras de la bujeda, había que hablar de agua. La ministra ha querido aclarar que el agua que se están llevando a Levante desde una cabecera del tajo que no llega al 35% de su capacidad, viene a cumplir una ley en la que están trabajando para reducir los umbrales máximos a la hora de trasvasar. Sabemos que este cambio en las reglas, en los umbrales, es una primera modificación importante, que no basta. Sabemos que la planificación y la definición de caudales ecológicos es una segunda intervención importante para garantizar una buena gestión del tajo. Y sabemos, en tercer lugar, que las necesidades de nuestros convecinos de las cuencas del sureste requieren inversiones adicionales para poder conectar toda la infraestructura que permita disponer de recurso, tanto por reutilización como por desalación, en el conjunto de las zonas donde se produce este consumo. Eso sí, la ministra también destaca la inversión realizada por el Gobierno central para paliar los problemas de abastecimiento de los municipios ribereños. Yo creo que durante mucho tiempo los pueblos de Cabecera del Tajo veían con frustración ese canal abierto frente a momentos muy duros que se vivían en los que, en verano, con recurrencia excesiva, había que acudir a los camiones de externa. Por eso decidimos aprobar esa aportación extraordinaria de 40 millones de euros para facilitar la canalización hacia los pueblos de la zona de los embalses entre Peñas y Buendía. Es cierto que a veces las cosas no van al ritmo que se requiere, pero el compromiso de las dos administraciones con la Agencia de Castilla-La Mancha y con el Ministerio es asegurar que este verano esa situación no se vuelva a reproducir y que efectivamente el abastecimiento para consumo de boca, para consumo humano, esté garantizado y creo que es un paso muy significativo. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha querido remarcar el compromiso del Gobierno central en tratar de acabar con la rémora que supone el Memorándum para el Desarrollo de los Ribereños. Estamos en un planteamiento de tener el mismo objetivo. En el final tenemos claro cuál va a ser. Es más, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y lo tiene clarísimo la Unión Europea. Y, por tanto, lo que hacemos es un planteamiento que creo que casa más con la complejidad política y territorial que vivimos en España desde hace muchísimo tiempo es escalón por escalón. Y yo tengo que agradecer, y mucho, lo digo sinceramente, al Gobierno de España una normativa que sería incomprensible en otras épocas. El famoso Memorándum va a quedar derogado de facto simplemente con la aplicación de una reducción clara de los límites automáticos de trasvase que se van a aprobar en el Real Decreto que ha anunciado la vicepresidenta. Esto es un escalón para nosotros, son dos escalones de golpe. Y lo estoy haciendo desde un razonamiento de España, no lo estoy diciendo desde un razonamiento estrictamente regional.